¿Qué pasaría si Desagrado fuera traficante de órganos en YouTube Kids? Alegría vivía en las calles y encontró un cartel de adopción, así que buscó la casa para saber si la aceptarían como hija. Ahí la recibieron Desagrado y Furia, que la aceptan con una sonrisa siniestra y comienzan a darle mucha comida. Mientras tanto Ansiedad miraba en televisión una alerta de secuestradores y mira Desagrado y Furia, por lo que recuerda que su amiga Alegría no la ha visitado. Al salir a la calle, la encuentra en un auto con los secuestradores sin notar el peligro, así que llama a la policía y decide seguir a los villanos. Y se acerca a una casa abandonada, donde Alegría está amarrada, a punto de ser vendida a Envidia por miles de dólares. Inesperadamente Desagrado y Furia son derribados por el bate de Ansiedad, pero Envidia le lanza una gran piedra en la cabeza dejándola muy herida y llevándola a la muerte. En ese momento, la policía llega para llevarse a los delincuentes, pero Ansiedad no volverá a levantarse jamás. ¿Y tú qué crees que Envidia quería hacer con alegría? ¿Qué pasaría si Desagrado fuera traficante? Brookhaven, pero si toco el color celeste, se termina el video. Chicos, no sé por qué se me puso gris, yo creo que es porque tengo el Roblox a P.E.K.K.A. Aquí estaba explotando. Perdón chicos, que me andaba llamando mi mamá, ni Dios sabe que quiere esa vida. ¡Ay Miguel! ¡Miguel! ¡Ay no basta! Bueno chicos, ya bloqueé a mi mamá, así puedo grabar mi video como les iba diciendo. Estoy explorando un poco el mapa, viendo cosas que no se han sido abiertos. Y guión bajo al guión bajo voz y 06 y un sistema no responde y un sistema no responde y un sistema no responde y un sistema no responde. Brookhaven, pero si toco el color celeste... ¡La peluquera! ¿Qué corte vas a querer babosa? ¡Súper tetona! ¡Cara de oaxaqueña! ¡Yo en mi mente! ¡Anexo! ¡Tan tan! ¡Trimestre! ¡Si fuera una chica super poderosa, sería super puta! ¡Enana! ¿Cómo pides ese bistec? ¡Embarazo! ¡Soy envidia! ¡Me encanta su pelo! ¡Necesitamos ese pelo! ¡Yo! ¡No sé puta! ¡Yo solo me quería unir al tren de Luna Bella! ¡Y tra... ¡La peluquera! ¡Que corte! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡La profe puta! ¿Quién se hizo? ¡Caca de becerro en su periodo! ¡Yo en mi ceremonia! ¡Autismos! ¡Tripale! ¡Jijiji! ¡Que risa! ¡Como la profe! ¡Encabronado! ¡Tripale! ¡Pinche profeanda! ¡A cagar la que mierda le importa! ¡Si nos cagamos en clase! ¡Transsexualidad! ¡Ay no me hablen! ¡Que ando de pre-2027! ¡Anorexia! ¡Ay no es que tal si la profe! ¡Le dice a toda la escuela que nos pedoreamos en clase! ¡Y luego nos quedamos sin amigas! ¡Y seremos las burras del salón! ¡Y así la queso! ¡Desagradecida! ¡Ay no que asconosa pesta! ¡El fundillo a brócoli! ¡Tu morales! ¡Me gusta ansiedade! ¡La que soy no que miedo la profe! ¡Envenenamiento! ¡Ay que envidia la profe! ¡Huele a pochoclo! ¡Yo a brócoli debemos! ¡Hacer que huela mejor que yo la puta profe! ¡Aburrido! ¡Ay no que aburrido! ¡Mejor hay que hacer como que no nos cagamos! ¡Encima y ya! ¡Embrazado! ¡Año o que hubo encha me da cagarme en frente de la profe! ¡Yo que puta mierda soy! ¡Yo carita fachera facherita! ¡Coma cerote de cerdo pinche profe! ¡Ay no que mierda! ¡Está cagada! ¡Hab! ¡Oh! ¡Ah! Sáquese hijo de tu puta madre, no viste mi hijo de hace dos tris melodí completos y da loca un baboso H.